Hola, hola, estimadas, estimados, muy buenas tardes en Ecuador, Costa Rica, Brasil y Chile. Saludamos también a todos quienes nos estén viendo o escuchando y valoramos enormemente la significativa presencia a la distancia de cada uno de ustedes en una distancia reflexiva como es este taller internacional, el lugar de la cultura en las crisis y transformaciones sociales y políticas en la América Latina del siglo XXI, construyendo saberes latinoamericanos e interdisciplinarios. Esta es la cuarta mesa y tengo el honor de moderarla. Esta mesa versa sobre el antropoceno, explotación y crisis ambientales en América Latina. Del griego antroposombre y caenós nuevo, el concepto antropoceno como tal aparece aguñado por dos científicos para designar lo que consideraban la era de la reciente época geológica que sucede y marca el fin del polo oceno. Entonces esta tarde vamos a adentrarnos en esta temática con una ponencia que Claudia Donoso titula Capitaloceno Corolario de la crisis ecológica actual. Claudia Donoso es magíster en bioética de la Universidad de Chile, magíster en filosofía de la misma universidad, alumna del programa del doctorado, ya terminando su tesis de doctorado. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, integrante del Comité Ético-Científico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca y del Comité Ético-Asistencial del Hospital de Curicó. Su línea de investigación es la filosofía ambiental. Le damos entonces la palabra para que ella nos pueda exponer sobre su presentación. Muchas gracias profesoras, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla primeramente. Bueno, obviamente, primero que todo agradecer la invitación a participar de este encuentro y el propósito es dar a conocer en unos 15 minutos más o menos parte del trabajo de investigación doctoral en desarrollo. Esta sección en particular lleva por título el que ven en la lámina, Capitaloceno, Corolario de la Crisis Ecológica Actual. A ver, si bien es cierto que las tesis que datan el origen del antropoceno, ya a fines del siglo XVIII o inicios del XX, son las que mayor adhesión convocan basando sus propuestas ya en niveles de concentración de gases de efecto invernadero o ya en los cambios operados en el sistema terrestre. La propuesta del neologismo Capitaloceno, acuñado por Jason Moore, busca ir más allá. Y lo que busca Jason Moore en concreto es atender los efectos, más que los efectos inmediatos, las condiciones de posibilidad que facilitaron el desarrollo de estos resultados. En otras palabras, ya, dar cuenta de las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, filosóficas, que dieron origen a esta nueva razón de mundo, sobre la cual se apoya una parte considerable, ya, de las prácticas que desencadenaron y aceleran la catástrofe ecológica en Ciernes. Entendiendo que el carbón y más tarde el petróleo, solo bajo condiciones muy específicas, se convierten en combustible fósil y actúan como marcadores para una época histórica completa. Si es cierto, es cierto que el uso extensivo de estos elementos alteraron la composición de la atmósfera. Sin embargo, el empleo abusivo de aquello y su transformación en objetos de cambio histórico es el resultado de una relación dialéctica entre flujos materiales, estados, clases, mercancías, etcétera, cuyas consecuencias organizan la fase del desarrollo capitalista y el cambio planetario. De esta manera, se propone que la racionalidad impuesta por el capital y cuya lógica de funcionamiento no sería más que la radicalización mutaciones mediante de aquella visión segregacionista propiciada por Descartes entre el hombre y el resto del mundo e inserta esta última, a su vez, en el desplazamiento del saber en términos de estrategia y tácticas de poder que inaugura la época clásica. Ese pensamiento, cierto, el de la época clásica que excluye la semejanza como experiencia fundamental y forma primaria del saber al denunciar en ella una mixtura confusa que es necesario analizar en términos de identidades y diferencias de medida y orden. En este sentido, el mecanicismo impuesto a todo lo considerado resextensa no sería más que el reflejo de la ciencia universal de la medida y el orden. Así observamos como desde el siglo XVII toda práctica que en su intento de ordenar la empericidad siguiendo las normas de la medida y el orden se obligó a excluir toda experiencia que escapa a la categorización de este saber clásico, la vida pero también la locura, la violencia y la sexualidad porque en toda sella el discurso verá un peligro que es necesario conjurar y controlar a través de procedimientos de exclusión inserto en prácticas e instituciones de la más diversa naturaleza así identificadas con lo extraño y lo salvaje tales experiencias, la vida y más tarde la violencia la locura y la sexualidad alimentarán el imaginario de que habitamos algo llamado sociedad y actuamos sobre algo llamado naturaleza es precisamente, ¿cierto? tal violencia expansiva y excluyente la que permitió al proyecto capitalista luego de apropiarse de la idea que ubica la naturaleza como un objeto externo validar su conversión en un fetiche accesible elegible, cognoscible y utilizable es claro que sin la conceptualización de la naturaleza como un objeto externo cuantificable y apropiable la gran historia del capitalismo no habría sido posible es cierto que la distinción entre naturaleza y humanidad goza de una larga tradición histórica pero también es correcto advertir que nunca antes la naturaleza como objeto externo se había convertido en principio organizador de una civilización de ahí precisamente el interés por rebautizar esta nueva época geológica con un neologismo alternativo capaz de atender las condiciones de posibilidad que propiciaron las actuales transformaciones en el entendido de que fue la lógica del capital auspiciada por la racionalidad cartesiana más que el carbón, el vapor o el petróleo la que reorganizó la vida humana y no humana e instauró una visión muy particular de la realidad concretamente el capital oceno precede y precipita las señales geológicas necesarias para discernir una nueva época pues fue el interés por lo económico y la desvinculación de cualquier restricción moral derivada del nuevo antropocentrismo lo que permitió a la razón capitalista apropiarse de las ideas filosóficas de la época y adaptarla a sus intereses al hacer del dualismo naturaleza-sociedad una abstracción fundamental a partir de la cual justificar los ajustes requeridos para el abaratamiento de las condiciones necesarias para la producción y reproducción de capital que claro, no hallando sus medios operativos solamente la especialización smithiana en el cambio tecnológico o en la innovación organizacional recurrió a la capacidad colonial de los imperios europeos para apropiarse de la fertilidad del suelo y del trabajo de sus habitantes mediante complejos sistemas de relaciones de poder que devalúan las condiciones humanas y extrahumanas que permiten precisamente gracias a este proceso de abstracción reducir el valor de composición de la producción y aumentar la tasa de ganancia por tanto más que ser el colorario de la técnica del curso de la historia o del tiempo geológico el antropoceno o capitaloceno es la consecuencia de un asunto profundamente ontológico que hunde su raíz en el dualismo cartesiano que inaugura la modernidad por ello que se proponga que el problema del dualismo cartesiano va más allá de la filosofía ya que su tesis al no ser solo filosófica sino también prácticamente violenta resulta central para la manera de organizar la naturaleza ontológica y epistemológicamente en los orígenes y desarrollo del capitalismo entendiendo que si el capitalismo no es un sistema que actúa sobre la naturaleza sino una ecología mundo que se desarrolla en el interior de la trama de la vida es decir hacer de relaciones humanas y extrahumanas que se coproducen dialécticamente no es casualidad que durante el siglo XVII una vez ejecutada la apropiación del mundo natural ya mediante los procesos de cercados o los procesos de colonización se encierra a locos vagabundos criminales proletarios y adúlteros se construye todo un régimen de persecución y tortura hacia las brujas en plena edad de la razón y que del concepto beiconiano de investigación científica surja una representación de la naturaleza como una mujer a descubrir a conquistar y a violar orden y medida exclusión y encierro definen de esta manera el pulso inicial de la época en este primer cuadro de visibilidad ya locos pervertidos y delincuentes representan el peligro latente para el orden social cuerpos salvajes cuerpos naturales cuerpos suspendidos y excluidos del concepto de humanidad e inútiles profundamente inútiles a las funciones del capital sin embargo avanzado el siglo XVIII la clase dominante consciente del pillaje al que la nueva forma de riqueza estaba expuesta preocupada por las consecuencias de los trabajadores en huelga y profundamente interesada en la capacidad productiva que porta la fuerza laboral considera que en lugar de excluir a toda esa masa mendicante que colocaba en peligro la riqueza del capital a saber pobres locos anormales enfermos adúlteros libertinos proletarios mendigos prostitutas delincuentes y blasfemos estima que mejor será aprovechar las instituciones de secuestro de la época escuela prisión cuartel asilo hospital y taller para vigilarla clasificarla encuadrarla adiestrarla normalizarla y vincularla ya directo o indirectamente al aparato de producción industrial donde cuentas la burguesía no se interesa en los locos sino en el poder que ejerce sobre ellos no se interesa en la sexualidad del niño sino en el sistema de poder que controla esa sexualidad se burla totalmente de los delincuentes de su castigo su reinserción que económicamente no tiene mucho interés y por supuesto tampoco le interesa el proletariado mendicante y revoltoso pero sí claro que sí el conjunto de técnicas que mediante un sinnúmero de procedimientos menores de vigilancia registro y encauzamiento intenso y continuo disciplina los cuerpos rompe las comunicaciones peligrosas fabrica las individualidades de acuerdo a la norma y coordina rítmicamente cada una de estas al aparato de producción industrial ese mismo proletariado sobre el que los primeros economistas de la sociedad capitalista nunca se cansaron de repetir aunque no sin dudar lo que mientras más mejor lamentándose frecuentemente de que tantos cuerpos se desperdiciaran en la horca precisamente la conceptualización capitalista del cuerpo individual y colectivo como recipiente de la fuerza de trabajo fue lo que justificó la obsesión casi esquizofrénica de la clase dominante por controlar el cuerpo en sus más mínimos detalles así la estabilización de las disciplinas como forma de relación política al interior de la sociedad demandó en plena edad de la razón un despiadado ataque al cuerpo y a la naturaleza evidentemente tal reforma de la conciencia individual y colectiva demandó luego de arruinar las relaciones de vecindad de camaradería y de familiaridad que el terruño otorgaba producto de la expropiación de las tierras comunales y su consecuente liberación de la fuerza de trabajo desplegar un complejo sistema de coacción sobre las prácticas las creencias y costumbres en torno al cuerpo y su relación con la visión mágica o animista del mundo característica del episteme precedente o en la mera existencia de que ella suponía una fuente de insubordinación que contraria la disciplina y el control social de este modo así como la naturaleza reducida a una gran máquina fue conquistada a través del experimento el cuerpo considerado como una simple colección de miembros que operan a partir de la causalidad externa podrá al igual que la naturaleza ser descompuesto clasificado analizado sujetado y subordinado a mecanismos externos de maximización de maximización de sus fuerzas luego el engranaje mediante la coerción y formación indefinida de todos los cuerpos que conforman un estado asegurará una administración sólida y fácil de gobernar es decir y en resumen toda una física del poder organizada de acuerdo a las leyes de la óptica la vigilancia y la mecánica organización de cuerpos individuales y colectivos entonces la explicación de la naturaleza como materia regulada mecánicamente que propicia su conversión en mercancía del proceso productivo y la identificación del cuerpo como fuente de todos los males y hecho de la misma materia y sometido a las mismas leyes que la naturaleza y esclavo de la cabeza pensante constituyen discursos generados por y dirigidos hacia la episteme de la medida y el orden en consecuencia tal definición no corresponderá a una versión más progresista de la naturaleza sino más bien a la estructuración violenta que una racionalidad interesada y totalmente nueva impone en suma y aquí termino la expropiación de los medios de subsistencia la esclavización de los pueblos originarios de América y África los procesos de caza de brujas de los siglos 16 y 17 la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y reproducción no solo deberán ser comprendidos como las piedras angulares de un proceso de acumulación y concentración de fuerza de trabajo y capital sino también como una instancia de acumulación y radicalización de profundas diferencias y divisiones entre los humanos y entre estos y la naturaleza y cuya profundización tomará la forma de lo que hoy se conoce con el nombre de Antropoceno muchas gracias muchísimas gracias a ti Claudia por ahondar en el fundamento filosófico de esta era generada por el impacto y dominio de las actividades humanas sobre el planeta con sus ecosistemas y cuyos alcances sabemos que llevan a sobrepasar la capacidad de carga que tiene la tierra con la consecuente no cierto crisis climática que nos afecta comenta esta ponencia David Cortés de Flaxo Ecuador David Cortés es doctor en filosofía por la Universidad de Viena Austria fue profesor del departamento de Antropología Historia y Humanidades de Flaxo Ecuador entre los años 2011 y 2017 es docente externo de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ravensburg Weingarten en Alemania y profesor invitado a un Flaxo Ecuador su línea de investigación son filosofía intercultural ética ambiental y teoría social adelante de ahí bueno muchas gracias como solo tengo cinco minutos de acuerdo a la información que recibí voy a tratar de ser lo más preciso posible y corto ya a ver yo recibí el texto y me surgieron inmediatamente una serie de impresiones sobre las cuales no quise meditar o reposicionar tanto siendo más bien tratar de recoger las impresiones que inmediatamente me surgieron cuando leí el texto de Claudia un primer gran comentario que tengo es de que el tratamiento que se hace al concepto de antropoceno capitaloceno es un tratamiento complejo y eso tiene que ver con el hecho de que el término antropoceno capitaloceno son términos problemáticos no son tan precisos sino que más bien están en plena construcción efectivamente han aparecido en los debates académicos hace muy poquito tiempo a partir del año 2000 aproximadamente es que tiene una cierta institucionalización aunque evidentemente antes del año 2000 hay toda una historia pero en todo caso estamos ante conceptos que no son unívocos sino más bien polivalentes y por otro lado también me da la impresión leyendo el texto de que en este tratamiento que se da al término antropoceno se muestra justamente como una cierta contextura de carácter interdisciplinario el término antropoceno de hecho es un término que está siendo a la cual se recurre es un término al cual se recurre desde diferentes disciplinas desde la filosofía desde la historia desde la ecología etcétera etcétera y por otro lado yo hablaba también que el término antropoceno capitaloceno es un término sumamente problemático porque inmediatamente surgió un abanico de debates y de críticas respecto al término ¿no? esa es una primera impresión que tengo una vez que leí el texto y ahora escuchando también la presentación de Claudia una segunda impresión que tengo a manera de comentario es de que en este ejercicio hay claramente un instinto de historizar el surgimiento es decir hay un esfuerzo genealógico por mostrar justamente cómo es que se configuró el término y lo valioso de el trabajo está justamente en remontarlo a una serie de elementos que sólo se explican en un entramado complejo de acontecimientos filosóficos históricos políticos ecológicos de género etcétera etcétera y ese ejercicio de historización del concepto de antropoceno me parece que se funda justamente en lo que es la tesis de Descartes es decir la tajante separación entre bueno res extensam res quotitam de Descartes que podríamos formularlo también en ese sentido de lo que significa la separación entre naturaleza y cultura de la modernidad como el pilar metafísico filosófico de la modernidad los seres humanos son parte de la naturaleza sí pero son realmente en tanto seres humanos diferentes y la cultura moderna se caracteriza justamente por establecer esa diferenciación naturaleza y cultura por lo menos la cultura moderna dominante porque también hay que decir que la modernidad supone varias tradiciones que pueden ser muy distintas muy diferenciadas hay que decir eso en ese ejercicio de historización en este ejercicio genealógico de mostrar cómo es que ha surgido el concepto de antropoceno de capitoceno capitalismo me parece que es importante además dar cuenta justamente de lo que es la vinculación que hay entre estos elementos más de carácter filosófico y los otros más de orden material económico y para eso se recurre al concepto de capitaloceno donde justamente el capitalismo no es más que una concreción de la metafísica cartesiana una concreción que se muestra en el modo de vida surgida justamente en el marco de lo que es la propuesta de el capitalismo de lo que es el modo de organización política del liberalismo y de la economía capitalista además en este ejercicio genealógico se muestra un elemento que es alguno de los aportes de Foucault no exclusivamente de Michel Foucault pero de Foucault y que es justamente el papel que juega la corporalidad el cuerpo esa tajante separación entre el mundo de los humanos y los no humanos es decir la naturaleza y los seres humanos también tiene una separación o una separación análoga en el orden de la experiencia de los seres humanos es decir la experiencia tajante entre el cuerpo y el alma y una sobrevaloración de los aspectos racionales ese es justamente un ejercicio típico de la modernidad y finalmente un elemento que me parece a mí que es importante mostrar en esta presentación y en el texto respectivo es que la complejidad del antropoceno también muestra de que existen otros elementos de los cuales se va configurando esa experiencia de una sobrevaloración de la vida humana sobre el resto de la naturaleza sobre el resto del cosmos o mejor dicho se muestra con mayor claridad además lo que significa la experiencia del dominio la experiencia de la subordinación e instrumentalización de la naturaleza a los fines de los seres humanos y creo que se complementa el análisis que se desarrolla en el texto además mostrando lo que significa un ordenamiento de la subjetividad en particular de la experiencia del género de las relaciones de género que forman parte también de esta de esta etapa del antropoceno la modernidad el antropoceno se caracteriza también justamente por esa perspectiva androcéntrica y patriarcal sumado a aquellos elementos de carácter disciplinario y corporal que no se pueden analizar al margen de la experiencia del dominio de la naturaleza dominio y destrucción de la naturaleza eso me parece a mí que es uno de los elementos muy ricos muy interesantes de la presentación y del texto lo digo así si se quiere de una manera muy resumida mostrar que justamente la experiencia de la naturaleza en la modernidad no se puede reducir simplemente a lo que significa el ejercicio del dominio vía del trabajo por vía del trabajo por vía de aplicación de la técnica sino que hay una opresión de la experiencia de la naturaleza que también se reproduce en cuanto que se construyen relaciones de la corporalidad relaciones de género relaciones raciales y aquí con esto quiero terminar porque solo tengo cinco minutos creo que se muestra con mucha claridad justamente aquello que caracteriza a la reflexión en el contexto latinoamericano respecto a lo que es leer los estudios de Foucault aplicados a las necesidades de América Latina en términos históricos esto significa que la experiencia de la modernidad no puede ser leída al margen de la colonialidad y como diría Aníbal Quijano de la colonialidad del poder como experiencia compleja para terminar quizás un par de elementos como a manera de pregunta o elementos críticos quizás bueno el texto que yo recibí la presentación que se hizo es una parte de una tesis de un trabajo mayor evidentemente que ya está listo como se ha manifestado como se puede observar y hay algunas cosas que no aparecen que me imagino estarán ya desarrolladas ¿no? Primero el punto de cómo recurrir a Foucault desde nuestro contexto latinoamericano y creo que es importante rescatar lo que otros colegas en diferentes investigaciones hoy por hoy en América Latina analizan en el sentido de que analizar la naturaleza el estado de la naturaleza es analizar el orden ecológico actual en América Latina desde el legado conceptual de Michel Foucault supone justamente vincular esas dos dimensiones que normalmente no se logran de alguna manera vincular en los estudios que hasta aquí normalmente se aplican a esto es decir por un lado lo que significa la colonialidad no simplemente como experiencia de los seres humanos sino la colonialidad de la naturaleza como experiencia de colonialidad de la naturaleza en primer lugar esto evidentemente tiene un gran desafío es decir cómo leer a Foucault no sólo desde las categorías del episteme sino además desde las categorías de la genealogía que supone justamente mostrar otro tipo de recursos como el concepto de dispositivo si analizamos la experiencia de la naturaleza desde el concepto de dispositivo de Michel Foucault entonces vamos probablemente a encontrar algunos elementos interesantes para el análisis del antropoceno entre otras cosas el hecho de que es posible pensar la naturaleza insertando la experiencia de los seres humanos como parte de una relación mayor de una relación cósmica de una relación integral digámoslo de alguna manera y en segundo lugar para terminar estas reflexiones más de carácter crítico o de formulación de preguntas me parece que se puede aprovechar de todos los debates contemporáneos de ese resurgimiento de las formas de vida de los pueblos originarios en América Latina hoy por hoy el hecho de que la constitución ecuatoriana se haya inscrito el concepto ético de la vida buena en el año 2008 o en el caso de Bolivia el suma camana como el concepto indígena de la vida buena que no es más que justamente la posibilidad real histórica como lo practican los indígenas muchas comunidades ancestrales de nuestra América Latina de tener otro tipo de relación con la naturaleza y otro tipo de relación entre los seres humanos creo que es algo que puede tener y tiene de hecho sus repercusiones y su vigencia por hoy a propósito de lo que significa justamente los debates que hay en Chile estoy pensando este de cómo justamente recuperar una cierta perspectiva intercultural ese es el punto para mí creo que el antropoceno y ese es uno de los elementos críticos que como latinoamericano uno puede presentar frente a la categoría de antropoceno es justamente ese déficit de interculturalidad planteado justamente en la propuesta del antropoceno del capital océano ya muchas gracias eso era lo que podría compartir esta noche bueno simplemente quería decir a a Claudia felicitarlo en primer lugar me parece que es un trabajo absolutamente importante hoy por ahí muy relevante para los debates contemporáneos y bueno adelante bien muchísimas gracias David por comentar esta esta interesantísima ponencia de Claudia yo creo que ya estamos un poco pasaditos en el tiempo entonces si queremos ser puntuales con el programa yo le daría la la palabra a Elena Galvez para que ella nos exponga sobre la retórica visual de la civilización cauchera en el Putumayo Elena Galvez ella es historiadora por la UNAM especializada en la historia cultural de la Amazonía durante el siglo XX con particular interés en la cultura visual actualmente ella desarrolla un doctorado de historia de los Andes en Flaxo Ecuador y coordina el archivo visual amazónico le damos la bienvenida a Elena muchas gracias voy a hacer uso de la del uso de la pantalla por favor confirmenme si ahí se está observando mi pantalla bien gracias voy a comenzar primero un agradecimiento rápido tanto a las personas que me tomaron en cuenta para poder participar en este interesante evento y también a las personas que lo organizaron les agradezco bastante esta diferencia bueno yo lo que voy a exponer se circunscribe al campo de la historia cuando me invitaron a esta ponencia donde se trataba el tema del antropoceno pues me puse a darle un poco de vueltas en cuanto a cómo podría conectar mi tema que tiene que ver con la revolución industrial y cuya conexión estaría más o menos dada naturalmente y mi sorpresa fue que justamente retomando también tanto los comentarios como la ponencia de la persona que me antecedió pues considero necesario un poco a través de la historia poder ir definiendo a qué nos referimos con este concepto que está bastante generalizado y cuya origen podríamos encontrarlo en varios momentos yo voy a hablar uno de los que considero más importante que es el llamado la llamada revolución industrial la cual yo conceptualizo en esta ponencia a través de otro nombre que es la civilización cauchera quisiera comenzar exponiéndoles este tema la ponencia que yo mandé es parte de mi capítulo número 3 de tesis doctoral que trata sobre el caucho en el Congo y en el Putumayo y pues es una parte en la que no desarrollé el tema de la civilización cauchera que me parece importante poderlo poner aquí sobre la mesa para tener un entendimiento común para mí la civilización cauchera sería otra forma de nombrar la revolución industrial y está directamente conectada a la necesidad o al reconocimiento de pensar que este nombre de revolución industrial solo abarca una pequeña parte de la extensa historia que sucedió a través de este movimiento de industrialización de algunas partes del mundo este movimiento importantísimo de la revolución industrial generó una gran circulación de personas de mercancías y de ideas conectando con el antropoceno quizá es el momento en el culmen en el siglo XIX principios del siglo XX donde vamos a encontrar una mayor movilidad de grandes cantidades de recursos naturales nutriendo justamente esta revolución industrial por otro lado digamos el uso de la máquina y la preponderancia de la máquina como elemento tanto práctico como ideológico de esta que yo llamo la revolución industrial generó también toda una posibilidad de acceso como nunca antes a territorios del globo que estaban pues si bien conectados como es la Amazonía el caso concreto del que les voy a hablar pues todavía no tan integrados a estos circuitos comerciales globales ¿no? recordemos que a partir de 1860 podemos hablar de la conexión por primera vez de la humanidad real a partir del uso del telégrafo que estuvo recubierto de caucho y que permitió esta cobertura poder transitar a través de los océanos ¿no? Asimismo otro elemento de la conexión hablando específicamente de la Amazonía que es el lugar que yo voy a abordar pues esta Amazonía es por primera vez digamos abordada desde la cultura occidental por la existencia de la navegabilidad daba porque se daría a partir de la segunda década del siglo XIX ¿no? Lo que quiero decir con estos elementos es que estaríamos en presencia de un cambio bastante importante a nivel global con respecto a a la forma en la que se está abordando el mundo en ese momento y también una construcción de una subjetividad muy particular ¿no? dentro de la de la de la construcción de esta subjetividad yo quisiera parar un poco en uno de los planteamientos que hago yo de mi tesis que tiene que ver en considerar la cámara fotográfica como no solamente un objeto de la modernidad industrial sino como un sujeto en la medida en la que este aparato tecnológico está construyendo no solamente una retórica visual sino una realidad misma en un momento de expansionismo de las distintas potencias industriales europeas y de Estados Unidos por el mundo dentro de esto yo les voy a hablar concretamente de lo que sucede o lo que he podido acceder a través de documentación primaria e investigación en el caso de la extracción de caucho en el Putumayo de la Amazonía que en ese momento siglo XIX principios del siglo XX estamos hablando que compartiría una triple frontera entre Ecuador Perú y Colombia perdón ¿no? listo entonces con base en el empleo de la cámara fotográfica dijéramos se está construyendo todo un mundo y toda una subjetividad del mundo ¿no? este sería como uno de los primeros planteamientos de este trabajo que toma como fuente primaria pues justamente las fotografías que ya vamos a observar creadas en ese momento de la revolución industrial o para llamarlo en términos de lo que yo trato de plantear aquí de la civilización cauchera un paréntesis solamente la civilización cauchera para mí nos permitiría ver este proceso de revolución industrial desenfocándolo desde la centralidad de Europa y tratando de ver cómo los distintas sociedades en un momento de expansionismo europeo se integran a este capitalismo ¿no? volviendo a la cámara fotográfica esta cámara este elemento de la modernidad industrial que para mí es un sujeto de la historia en ese momento pues es un elemento que está construyendo la realidad a partir de lo que algunos autores califican como un proceso de fetichización ¿no? retomó a Taussig para hablar de esto que particularmente va a tener un interés sobre la cámara fotográfica la cual le va a llamar una cámara de producción de realidades o un objeto de mímesis con la naturaleza que como nos dice Taussig va a terminar sustituyendo al objeto real por esta representación fotográfica de la imagen que es la cámara fotográfica ¿no? otro elemento de la cámara fotográfica que me parece importante mencionar es que justamente surge en este momento de la ideología positivista de la modernidad positiva y tiene la pretensión por primera vez de atrapar la realidad a través del encapsulamiento del tiempo ¿no? entonces con la cámara estamos viendo cómo se despliega todo este discurso de ciencia y de tecnología al mismo tiempo que estamos viendo el uso de la máquina que simbólicamente era tan importante para esta revolución industrial para mí el uso de esta máquina que como repito es un sujeto dentro de esta historia o así lo planteo dentro de la historia de la revolución industrial va a crear toda una reconfiguración de mundo donde se va a crear toda una retórica que va a estar binariamente dividida perdón entre imágenes de riqueza imágenes de industrialización imágenes de progreso o de modernidad e imágenes de otra edad o de exclusión que son en las que me quisiera detener aquí estas imágenes se van a construir con base en montajes aquí voy a retomar este concepto de montaje de un teórico de la imagen que me explica muchas cosas que me es bastante grato que se llama George Didi Huberman quien nos va a hablar de que la imagen fotográfica está construida por sus distintos elementos técnicos como un montaje es decir cada que nosotros estamos frente a la posibilidad de crear una imagen fotográfica lo estamos haciendo a través de una serie de decisiones objetivas como son el uso de una máquina en específico como son un enfoque una composición que van a estar configurando justamente el discurso de estas imágenes pero también van a estar guiando la imagen o la lectura de los espectadores con respecto a estas imágenes pues yo me voy a referir digamos dentro de esto específicamente a las imágenes que crea de riqueza y otredad la civilización cauchera y me parece muy importante abordar estas imágenes o considero que es importante porque estas imágenes circularon ampliamente por el mundo y yo encuentro en estas imágenes la génesis de muchos de los estereotipos con los cuales seguimos abordando actualmente la Amazonía que es el caso el que yo voy a referir en esta vez ¿no? Bueno este primer mapa que yo les muestro aquí es un mapa muy sencillo elaborado por por mí en el cual estoy tratando de mostrar una de las dimensiones de la civilización cauchera que tiene que ver con esta hiperconectividad del mundo ¿no? En este mapa solamente como un paréntesis traté de descentrar Europa sigue siendo un experimento visual que bueno no es mío sino de un arquitecto japonés pero en todo caso digamos que lo que quiero hacer es llevar a la reflexión de cómo sensitivamente o visualmente además de discursivamente e históricamente estaríamos tratando de refutar esta centralidad de Europa para poder abordar o enfocar los distintos momentos de la historia europea y cómo repercuten en otras partes del mundo ¿no? En este mapa estamos viendo algunas rutas que se inauguraron a partir del primer boom cauchero que vamos a situar temporalmente entre 1860 y 1910 o digamos puede ser un poco discutible esta temporalidad pero yo he decidido ubicarlo en esta temporalidad ¿no? Aquí podemos ver algunos puertos europeos que están conectándose bueno con primeramente Brasil y de Brasil internándose en la Amazonía hasta este triangulito que es una de las casas caucheras más importantes del siglo XX que fue la casa Arana de la cual probablemente han escuchado hablar y simplemente como una referencia puse este puntito acá que es Lima ¿no? Con este mapa yo lo único que quiero que veamos es esta dimensión geográfica de la civilización cauchera que estaría muy determinada pues justamente por estas conexiones estas conexiones van a tener una serie de concreciones ¿no? Me pareció interesante estas propagandas que yo encontré en la gran biblioteca amazónica de la ciudad de Iquitos donde vamos a encontrar pues la incipiente marketing de una serie de mercancías europeas que llegan a esta ciudad que se convierte en la centralidad del mundo de ese momento ¿no? Esto también nos llevaría pues en el campo de la historia a cuestionar esta división actual del mundo que es centros y periferias que está bastante generalizada y la existencia de Iquitos como un centro pues tanto cultural pero sobre todo económico donde se donde se embarcaba el caucho que se iba a Estados Unidos y a Europa nos permitiría un poco cuestionar esta división del mundo en un momento concreto de la historia que es el siglo XX yo quería mostrarles estas imágenes donde no solamente se nos habla de la existencia de mercancías básicas sino de mercancías complejas como la cámara fotográfica misma como aceites de oliva como vinos que estaban llegando en ese momento a ser consumidos en Iquitos a principios del siglo XX y la última lámina es una especie de propaganda un incipiente libro de viajeros una guía turística digamos de Iquitos a principios del siglo XX donde esta ciudad se está promocionando a sí misma como parte de la vanguardia industrial y en términos pues económicos y de intercambio se habla de que en ese momento en Iquitos pues intercambiaba con libras esterlinas no con soles peruanos y tampoco con ninguna de las monedas de los otros países ¿no? Bueno esta ideología digamos que les acabo de mostrar de Iquitos esta propaganda tendría como una réplica más grande no quería dejar de mencionar estas grandes exposiciones universales que se hicieron sobre el caucho específicamente sobre los usos del caucho una de estas es esta lámina que les presento de la exhibición una de las exhibiciones de caucho en 1908 ¿no? Quisiera parar un poco en este momento y meter una reflexión que no estuvo en este capítulo específico pero que es uno de los fundamentos de mi trabajo doctoral y es el tema de que para mí otra de las razones por las cuales nombrar revolución industrial a la revolución industrial es un poco limitante en el sentido en que es el discurso hegemónico de este momento histórico nos habla del carbón como el elemento más importante de insumo para esta industrialización y si uno examina un poco la historia del caucho se va a dar nos vamos a dar cuenta como este elemento de la naturaleza que en ese momento era extraído tanto de la Amazonía como del Congo era la base de esta industrialización a través de la industria bélica para la cual fue muy importante la industria médica pues este telégrafo que conecta por primera vez a la humanidad que ya mencioné elementos también muchos de la vida cotidiana como los tranvías que estaban recubiertos de caucho los propios el propio uso de las máquinas de vapor como los ferrocarriles cuyas bandas de frenos estaban construidas de caucho y con todo esto lo que quiero decir es que muchas veces también cuando estamos abordando el caucho he leído en muchos trabajos que se tiende a ubicar la importancia de este elemento en el surgimiento de los automóviles y bueno creo que sería necesario verlo un poco antes y ver cómo este elemento está impactando en la vida cotidiana y en los proyectos de modernidad de gran escala a nivel global una vez expuesta este trabajo quiero pasar propiamente a un análisis de las imágenes imágenes que yo encuentro específicamente en un álbum que fue creado en el año de 1912 es un álbum cuyo contexto es que una vez que se desata el llamado escándalo del Putumayo que es la denuncia sobre las condiciones a las cuales los indígenas locales serán sometidos para la extracción de caucho pues se llama digamos incluso en la historiografía el escándalo del Putumayo porque tiene muchísima resonancia a nivel global existen manifestaciones en Estados Unidos en ese momento en varios países de Europa de las sociedades antiesclavistas de los distintos países particularmente Inglaterra y bueno el Julio César Arana que era el titular de la empresa Peruvian Amazon Company a la que se le acusa de todas estas atrocidades contra los indígenas locales va a pagar un viaje consular en uno de sus en uno de sus en uno de sus barcos para que los distintos consules comprueben que estas atrocidades no existieron entonces bueno ese es sólo rápidamente el contexto de estas imágenes que yo les presento fue creado en 1912 y esta estas imágenes que ya voy a pasar digamos que estarían construyendo toda una retórica visual que va a replantear o va a digamos replantear en el sentido de plantear nuevamente una binaridad del mundo con un sentido de la civilización también mi propuesta de concepto de civilización cauchera viene con esta obsesión de los documentos de ese momento de estar hablando todo el tiempo de una civilización de la necesidad de una civilización ante una serie de sociedades que son muy otras y en el extremo de esta otra edad como vamos a ver estaría el canibalismo que legitimaría pues la entrada a estos territorios y que legitimaría el sometimiento de estos pueblos a ciertos regímenes de trabajo que voy a abordar este álbum es financiado bueno por la Peruvian Amazon Company y es importante también porque a partir de la creación del cuerpo fotográfico de este álbum se va a reproducir muchísimo en folletos de divulgación que circularon por todo el mundo que fueron traducidos algunos idiomas y que actualmente podemos ver todavía su importancia porque se encuentran prácticamente en todas las bibliotecas nacionales de América Latina que refieren este problema este álbum estuvo compuesto de 187 imágenes vamos a empezar a ver algunas de ellas como les decía es un álbum es un álbum o es un cuerpo visual en su conjunto nos estaría hablando de esta disputa civilizatoria entre lo salvaje y lo civilizado tenemos una serie de imágenes primarias no puedo pasarles todas pero tenemos lo que yo llamo imágenes de riqueza estas imágenes de riqueza no son imágenes de objetos de máquinas pero también son imágenes de personas situadas geográficamente en esto que sería la lejanía amazónica pero ya dentro de un contexto de principios de civilización entonces en esta primera imagen que es la que inaugura además el álbum vamos a encontrar a los cónsules es un cónsul brasilero un cónsul inglés un cónsul norteamericano junto con Julio César Arana y algunos de sus principales funcionarios de la Peruvian Amazon Company sobre este barco es el barco de edad de Julio César Arana que va a ser este viaje consular y cuyo nombre es el liberal ¿no? toda esta ideología de la modernidad del liberalismo digamos implantado en el corazón de la Amazonía y llevando discursivamente en este álbum pues toda la civilización requerida en esta fotografía pues vamos a encontrar muchísima gente digamos civilizada voy a pasar a este tema vamos a encontrar una referencia constante en el cuerpo de este álbum a que nosotros mismos podamos ir entendiendo que hay gente civilizada y gente no civilizada ¿no? esto que probablemente es y me he cuestionado mucho si es una verdad o un elemento muchas veces dicho por la historia y efectivamente lo es creo que es un elemento que podemos reconocer de la historia con la cual fue este perdón creo que me están mandando ya bueno perdón como no puedo leer los mensajes si es que me estoy pasando de tiempo pues ruego que me interrumpan este este discurso retomando efectivamente ya estamos bien pasaditos si voy a tratar de ir más rápido si me dicen si se me acabó el tiempo cuánto tiempo tengo ya se acabó el tiempo quizás podría concluir ok voy a pasar rápido si entonces como les decía esta retórica visual estaría como siempre dividida en dos no tratando de hacer referencia a no sé por qué no se pasa la imagen si a imágenes de riqueza y a imágenes de otra edad aquí vemos un poco la imagen del indio quisiera pasar quisiera pararme un poquito aquí y es reconocer la existencia de un indio ad hoc respecto a los intereses específicos tanto de las disputas territoriales sobre este territorio como de la necesidad civilizadora del discurso occidental de asentarse en estos territorios entonces en este que es un montaje donde ven dos personajes se trata de comprobar en el pie de página que uno es un general cusqueño el otro es un indígena amazónico lo cual estaría determinando la pertenencia de este territorio a Perú aquí vemos un patrón de pinturas de mujeres que son explicadas desde esta retórica visual como la comprobación fáctica de la pertenencia a Perú tenemos otro tipo de indio que es el indio que sigue siendo incivilizado pero que está en un momento de redención o que sí puede ser integrado efectivamente a la civilización cauchera indios que son muy otros pero que son de alguna manera pacíficos pero también tenemos la otra imagen generalizada que a partir de 1860 se convierte en incluso la imagen de todo el Wild West de América que sería esta imagen del indio jíbaro reductor de cabezas perdón que vaya tan rápido esta es un montaje es un montaje que me parece muy interesante porque ustedes pueden ver acá la comprobación digamos a través de este mecanismo científico y técnico que es la cámara fotográfica de una escena caníbal donde vemos aquí la cabeza de un niño y en el pie de páginas se nos dice que estos niños están ataviados con collares de dientes humanos en esta otra fotografía también se nos hace una referencia explícita al canibalismo a través de guiar nuestra mirada con esto que ustedes leen que es el pie de foto donde dicen efectivamente se está haciendo una reminiscencia al canibalismo pero pues en realidad no lo estamos viendo aquí no lo podemos ver digamos por otro lado estaría estas imágenes de las mujeres que también me parece algo importante las mujeres como este mecanismo o este puente entre la civilización y barbarie aquí nos dicen 1912 indias huitotas civilizadas y la civilización vendría a estar dada pues por el hecho de que están vestidas a diferencia de otras esta me parece interesante porque dice india huitoto que hace 15 años iba desnuda ahora usa ropas y además utiliza una máquina una máquina que es la máquina Singer una esposa de cauchero es decir tenemos un discurso constante de la misión civilizadora que está cumpliendo las caucherías y por otro lado tenemos una obsesividad muy fuerte de este discurso con las mujeres desnudas o con la desnudez particularmente de las mujeres que estarían comprobando tanto muchos elementos de su inferioridad digamos o de su no civilización como la poligamia que es un tema bastante recurrente en este en este episodio de la historia como el canibalismo como mencionamos hace un momento bueno esta es una fotografía también que retrata digamos de esta tenemos muchísimas solo les puse estas dos pero hay una necesidad constante de utilizar a la mujer como un símbolo de la civilización pues en este caso la civilización cauchera bueno pues ante la falta de tiempo creo que fui como bastante rápido espero que haya quedado un poco la panorámica de lo que quería expresar y bueno pues les agradezco su atención y su presencia aquí muchísimas gracias Elena por tu ponencia Anthony Goebel la va a comentar él es historiador docente de la escuela de historia y del programa de postgrado en historia de la universidad de Costa Rica es investigador del centro de investigaciones históricas de América Central de esa misma casa de estudios él ha realizado diversas investigaciones en las áreas de historia ambiental historia de la ciencia historia económica sus áreas de especialización son la historia económica la historia ambiental y la historia de la ciencia y la tecnología le doy la palabra entonces a Anthony Goebel bueno muchísimas gracias Sandra y este bueno primero felicitarte Elena porque me fascinó la verdad bueno el capítulo que que tuve acceso de tu trabajo lo primero que debo decir es que me gustaría tu trabajo completo ¿verdad? primero porque realmente sí me gustó me cautivó yo trabajé hace algunos años representaciones de la naturaleza usé algunos de los mismos referentes teórico conceptuales tuyos Todorov Mary Louise Pratt etcétera que son importantes también aunque no utilicé el análisis fotográfico creo que este tu trabajo es sumamente valioso lo primero lo primero que debo decir es en la parte teórico conceptual por lo menos por eso digo lo que lo que lo que tengo ¿verdad? en ese capítulo puede ser que que algunas sigamos si hago alguna sugerencia bibliográfica o algo tal vez ya la tengas pero digamos yo creo que es importante aquí porque es parte consustancial de este ejercicio este pues en ese sentido digamos pues brindar algunos insumos que puedan que puedan que puedas tomar en cuenta entonces a mí me gustó me gustó el análisis profundo que haces de el de la importancia de la fotografía como no no como fuente ¿verdad? sino la fotografía como un producto social como un productor de realidades ¿verdad? y este pues las imágenes en general han pasado digamos en la historiografía es muy interesante como las imágenes se han convertido y se han transformado en diferentes elementos ¿verdad? primero era nada más un reflejo de la realidad y simplemente se utilizaban entonces para ilustrar y corroborar ¿verdad? una fuente probatoria en efecto y este posteriormente este se claro se se consideró a la imagen como como un texto como una fuente digamos que puede utilizarse de la misma manera que un texto escrito ¿verdad? como para el análisis y lo más reciente es digamos que eso me parece importantísimo es la línea en la que estás es que no es solamente se puede leer digamos analíticamente hermenéuticamente digamos este la fotografía sino que las condiciones de producción de la fotografía en sí producen una realidad ¿verdad? es decir que y una realidad distinta de la que está del otro lado del obturador entonces este eso es sumamente interesante que son los nuevos estudios del análisis del análisis fotográfico ¿verdad? realmente y pues enganchas en este tipo de análisis y lo haces de una manera excelente y sobre todo bueno mostrando estos 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 conceptos digamos deconstruyendo no me gusta muchísimo el término pero utilicémoslo estos conceptos binarios de riqueza otra edad civilización barbarie y demás y también cruzado con este donde evidencias desde las subjetividades pues formas de explotación también ¿verdad? que que son formas de explotación económica racial y de género ¿verdad? y cómo se tratan de legitimar a partir de un de un álbum fotográfico ¿verdad? que verdaderamente está construido para legitimar esa explotación a partir de la construcción de esas imágenes esas imágenes son claramente en sí son construcciones me parece que por ejemplo digamos te voy a hacer algunas observaciones en el sentido de que te puedan servir ¿verdad? porque a mí realmente me gustaría conocer más bien en tu trabajo completo como te lo dije creo que podrías discutir un poquito sobre sobre digamos las el pensamiento el pensamiento latinoamericano finales del siglo 19 principios del siglo 20 no sé si lo hiciste en otro capítulo sobre civilización y barbarie ¿verdad? que el representante digamos más conocido es Domingo Faustino Sermiento y el Facundo ¿verdad? pero también del pensamiento martiano por ejemplo ¿verdad? que como que contradice que se contrapone que matiza ¿verdad? y mucho y bueno tiene un pensamiento digamos sobre la naturaleza o ambiental inclusive este bastante interesante pues muy muy digamos revolucionario para la época este y que señala por ejemplo que no hay batalla entre la civilización y la barbarie sino entre la falsa erudición y la naturaleza entonces son este ya oposiciones digamos matices a esas consideraciones binarias eso como como un elemento a mí me parece también que de Mary Lewis Pratt el concepto de sentimiento anticonquista es importante porque este parte de su análisis es digamos se basa en la diferenciación entre esta colonización que realmente no se ve como tal que es la de la ciencia la de la modernidad la del positivismo la del capitalismo ¿verdad? que es se trata de legitimar ¿verdad? este a partir de la oposición a digamos este lo que es el absolutismo monárquico ¿verdad? eso yo creo que eso que llama ella el sentimiento anticonquista no sé si en la versión en español lo llama igual porque yo me leí el original pero este yo creo que es un elemento importante entonces este digamos para efectos de problematizar un poquito más esto creo que tu análisis en general es tu interpretación es sumamente sólida de las de las fotografías a partir obviamente de la construcción digamos teórico conceptual que realizas creo que tal vez en algunos casos pero en algunos casos podrías profundizar un poquito en lo en digamos lo que la fotografía deja por fuera porque eso es parte de la construcción misma de la imagen como lo han analizado algunos algunos autores y autoras como Kevin Coleman por ejemplo ¿verdad? que por cierto no sé si si hace si conoces la publicación yo la tengo aquí ¿verdad? que se llama A Camera in the Garden of Eden que es digamos básicamente la construcción de lo que es la república bananera a través de las imágenes ¿verdad? y entonces es muy interesante porque él analiza no solamente lo que la imagen proyecta sino las condiciones de producción que creo que en el caso tuyo es parte de tu interés entonces ¿qué se deja por fuera? ¿por qué están en una plaza? ¿por qué todos los indígenas las indígenas juntas? ¿por qué hay gente civilizada arriba de ellas? eso no es casualidad probablemente en las dos fotografías tienen la misma característica indígenas abajo todos juntos civilizados arriba ¿verdad? vestidos de blanco y además en una en un digamos este bueno en una en una casa ¿verdad? y en un lugar o sea habitando un lugar ¿y qué es lo que no está? yo no veo la casa de las las chozas digamos de los indígenas muy probablemente si las mostraran entonces el asunto de la barbarie de lo salvaje este se les cae un poco ¿verdad? se tienen que mostrarlos sin nada literalmente también desnudas o desnudos entonces eso eso es eso es importante ¿verdad? entonces tal vez yo creo yo creo que precisamente una publicación sumamente interesada en legitimar la explotación del caucho yo lo que yo lo lo haría o porque digamos perdón en la en el caso de la indígena con la máquina con la máquina de coser porque finalmente también hay un jaguar ahí ¿verdad? entonces yo creo que este a veces en algunas fotografías es mejor no leer el pie de foto porque ese es el que nos quiere condicionar y llevar a leer la imagen de una manera ¿verdad? entonces a veces uno tiene la tentación entonces tal vez digamos pensar un poquito en esto de las condiciones de producción de la imagen ¿fue voluntario o no? o sea ¿qué crees? ¿verdad? etcétera este la pose la forma en sí ¿qué es lo que no está en la imagen? es una es solamente son solamente algunas ideas este en un trabajo que me parece sumamente valioso me fascina no lo he trabajado pero me fascinaría trabajar con con tu perspectiva ¿verdad? este la verdad la verdad es sumamente valiosa y este creo que pues no nada más digamos quisiera quisiera reiterarte mi felicitación creo que está la interpretación es fuerte es sólida y pues este creo que tenés pues por lo menos ese capítulo está está muy bien y me imagino que el resto del trabajo también así es que en cuanto lo tengas ojalá lo puedas compartir muchísimas gracias creo que básicamente creo que básicamente por ahí digamos tal vez tenía algunas otras cosas pero por tiempo no digamos que eso era como lo central de mi intervención gracias te agradezco mucho muchísimas gracias a los dos Elena Galvez por su notable presentación y por las por los significativos comentarios de Anthony al respecto damos inicio a otra ponencia titulada extraviados en la tierra sin mal crisis de conceptos en la alta Amazonía y que está a cargo de Omar Bonilla Omar Bonilla él es y tiene una maestría en desarrollo territorial rural Flaxo Ecuador y es miembro del colectivo de geografía crítica de Ecuador sus líneas de investigación son la geografía política y la geografía crítica él actualmente realiza un doctorado en historia de los Andes donde investiga la historia conceptual de la Amazonía alta Amazonía en Ecuador y Perú bienvenido estimado muchas gracias muchas gracias por la invitación a los organizadores y las organizadoras y Sandra te quería pedir por favor yo también a veces me emociono en las en las presentaciones entonces si es que me avisas cuando voy en la mitad igual y puedo organizar mejor el tiempo y bueno pues doy inicio a ver llamé a esta presentación extraviados en la tierra sin mal crisis de los conceptos en la alta Amazonía porque lo que yo trabajo es historia conceptual entonces no es que no voy a tratar el antropoceno pero lo vamos a tratar indirectamente desde comprender las distintas representaciones que va teniendo la Amazonía tierra sin mal es aparentemente una traducción del tupi guaraní que de un lugar que los indígenas tupi guaraníes buscaban incluso antes de la conquista en algún tipo de movimiento utopista y mesiánico entonces es un tema interesante pero es posible que no vuelva a aparecer en la ponencia entonces prosigo creo que conviene como punto de partida pensar la situación actual nuestra y de la Amazonía entonces primero quisiera observar que nos encontramos en un momento donde hay una crisis de conceptos ejemplificando rápidamente esto de la normalidad ya mismo no sabemos de qué se trata si es la nueva normalidad o qué era la normalidad antes es un tema que curiosamente como que se ha diluido hasta cierto punto a partir de esta crisis pandémica en la que nos confinamos nos enfermamos y corremos un riesgo en general todos esta crisis se ha expresado sobre todo con un alto impacto en la Amazonía se puede ver que el número de contagios es uno de los más altos en el planeta pensando en la gran Amazonía que incluye bueno todos los países de la cuenca amazónica y particularmente en la alta Amazonía que es lo que yo trato de identificar particularmente la Amazonía peruana y ecuatoriana esta crisis además viene acompañada de una serie de negligencias estatales respecto a la Amazonía por ejemplo no se construyó ningún plan amazónico para contener esta crisis que habría sido algo necesario ni se han construido realmente proyectos estatales para pueblos indígenas en general todos los materiales que se hicieron no los hicieron los estados y los estados los asumen tardíamente y solo como traducción muchas veces de los materiales que se hacían para las grandes ciudades y al mismo tiempo presentamos esta crisis en un momento de intensificación de actividades extractivas y ganaderas en la cuenca amazónica por el motivo de la crisis económica entonces lo que hemos visto es que mientras a nosotros nos confinaban en la Amazonía intensificaban estas actividades lo que también causó la proliferación y la diseminación del virus que irónicamente bueno pues no irónicamente más bien dicho hay una correlación perversa que nos mostraría que pues de alguna forma la infección a los pueblos indígenas particularmente a los pueblos en aislamiento voluntario resultaría beneficioso para la reproducción y ampliación del capital bien por crisis conceptual yo tomo el concepto de Lías Palti que no voy a leer la cita pero se va a referir al vaciamiento de sentidos que puede venir en una época a la pérdida de un horizonte de 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 elegibilidad ¿no? es un concepto que Palti realmente lo va a retomar del historial historiador conceptual Koselec pero que él como que lo adapta a bueno a su propia experiencia quizás exagera un poco a su experiencia de crisis con el discurso marxista y a la a la a la disposición que tuvieron los pueblos prehispánicos en el momento de la conquista donde bueno en general fue todas las certezas que tenían entraron en en algún tipo de crisis como una especie de cataclismo cósmico bien cuando hablamos de 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 conceptual en la amazonía bueno no es pertinente entender que hay un antecedente a las crisis que voy a mencionar no yo voy a centrarme en la crisis este conceptual que acompañó al al destierro jesuita y en la crisis este conceptual este que 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 ya mencionó elena relacionada a los escándalos del mayo y a la explotación cauchera pero particularmente la crisis jesuita este este digamos que se se va a a a gestar en medio de una crisis más profunda que tiene que ver con el colapso de las sociedades amazónicas no y en esto este bueno podemos este retomar este algunos planteamientos que han surgido que precisamente el despoblamiento de la amazonía ocasionado por los virus que llegaron antes de los mismos conquistadores y que evidentemente se extendieron desde la primera expedición de 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 orellana y pizarro a la región causaron impactos fuertísimos tan fuertes que hay historiadores ambientales que nos hablan de que en este momento ya podemos encontrar evidencias de cambios antropocénicos cambios que tendrían este iónicamente como 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 consecuencia el enfriamiento del mundo a causa de que se perdió este precisamente los sistemas agrícolas que se presentaban en en general en el continente y particularmente en la selva amazónica y bueno a la emergencia propiamente del bosque tropical tal y como lo conocemos que también estaría condicionado este por por estas poblaciones de allí que este vamos a encontrar ya este un cambio de discurso en las crónicas y historias posteriores a Gaspar de Carvajal quienes no lo conocen Gaspar de Carvajal es por excedencia el cronista que acompañaría a Ben Alcázar y sería el fundamento este histórico por decirlo así de la de los reclamos que haría Carvajal en los distintos litigios que tuvo que que enfrentar perdón este Orellana estoy hablando de Francisco de Orellana es el es el es el cronista de Francisco de Orellana bien uno de los temas este más interesantes de la crónica de Carvajal es que él no se va a centrar tanto en los bosques en las selvas en los animales y en estos temas que es lo que asociamos con la Amazonía como particularmente en los grandes pueblos que se va a encontrar en el camino entre ellos este esta esta civilización de las Amazonas que que trata ¿no? Entonces ellos mencionan por ejemplo que todo el tiempo tienen que viajar en la noche porque hay demasiadas ciudades hay demasiadas poblaciones y conforme se van internando en la Amazonía este la densidad demográfica parecería que va a ir creciendo este en el trayecto este 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 relato no va a volver a a a a presentarse de esta forma de hecho lo que vamos a ver es que en general va a ir desapareciendo la población este amazónica en los distintos discursos que se van a construir en los discursos históricos en las crónicas hasta hasta plantearse como una selva virgen pero no es la primera intención que se tiene de allí que este muchas veces se desvirtuó el el relato de de Gaspar de Carvajal como como falso pero bueno recientemente precisamente los arqueólogos este y distintos historiadores han encontrado que hay hay varios temas que que en los que parecería que está siendo este sincero sincero este cronista bien eh que digamos que ese sería el antecedente mediato de de las crisis que estoy este mencionando el antecedente inmediato de las reducciones jesuitas como como modelo implementarse en la amazonía son este eh las insurrecciones de los quijos y los jíbaros este jíbaros es como se que se conoce a distintos pueblos en realidad es una palabra un poco peyorativa a distintos pueblos shuar a shuar guampis este eh eh y de distintas raíces lingüísticas pero que tienen varios rasgos en común jíbaros significaría salvaje en quichua que no que no es el idioma eh de estos mismos pueblos pero que en todo caso si son pueblos que tienen una identidad común que es una identidad guerrera y los quijos son este eh eh pueblos digamos que es el pueblo amazónico que se encontraría más cercana a Quito que que viene a ser un centro importante para la colonización de la amazonía entonces en estas insurrecciones este se destruye en quijos dos ciudades y con los jíbaros o con los pueblos shuar y ashuar eh se 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 destruirían otras dos y se viabilizarían otras cinco de hecho para sobre todo para los contertulios chilenos y los escuchas chilenos es muy interesante la la insurrección de los jíbaros porque en general eh eh varios cronistas jesuitas e ilustrados la relacionan muchísimo a las sublevaciones mapuches no particularmente aquella en la que se destruyen siete ciudades en en 1599 que coincide con esta sublevación no y de hecho los cronistas indagan que hubo una conspiración común que hoy nos parece bueno a mí en todo caso me parece como que fuera de lugar pero que en ese momento se toma como una realidad verídica incluso por autores tan científicos como Juan y Ulloa y el otro antecedente inmediato evidentemente es el viaje de Texeira que es un explorador este portugués que hace el camino inverso de Orellana y llega desde el Amazonas hacia Quito lo que y trayendo noticias de que hay invasiones de piratas en el Amazonas hacia el Atlántico y lo que preocupa muchísimo a las autoridades quiteñas y que y que ocasiona precisamente que se tomen distintas medidas entre ellas un viaje de regreso donde se propondrá este traer a implementar un sistema de reducciones que sería una alternativa a los sistemas de encomiendas o a los sistemas esclavistas que se van a encontrar en otras partes no es un sistema más bien igualitario una especie no quisiera insertar palabras fuera de lugar pero digamos que es una especie de teocracia igualitarista no sabría bien como decía y aquí encontramos que el primer expedicionario que va a proponer las reducciones cristobal cristobal de acuña describe el amazonas de esta forma dice con cuantas razones adquirirá todo lo descubierto el título de grande el río amazonas pues es un espacio de casi cuatro mil lenguas de contorno encierra más de ciento cincuenta naciones de lenguas diferentes suficientes cada una de ellas para hacer por sí sola un dilatado reino y todas juntas un nuevo y poderoso imperio además de compararlo con China con Etiopía y denunciar un conjunto de riquezas además de la posibilidad de extender las tareas misionales a estas órdenes es muy interesante la descripción de acuña porque en parte este propósito pone un proyecto que hasta cierto punto se va a cumplir se va a crear una red de reducciones a ver entonces cómo se van a representar la amazonía desde la modernidad jesuita este diagrama trata de simplificarlo pero vamos a encontrar los que hay en general como suelo de problemática una crisis de las sociedades amazónicas pero directamente la forma de representación va a ser a través de riquezas como son especies como es la canela como son las riquezas minerales como son la zaparrilla y este por una parte otro elemento natural que va a ser muy importante va a ser la montaña el concepto de montaña se aplicaría para la selva para los bosques y para distintos lugares llama siempre mucho la atención el tema de los ríos porque son inmensos ríos en general los ríos amazónicos particularmente el amazonas y porque además de ser inmensos son el medio de transporte por excelencia de los viajeros y de los pueblos locales hay mucho hay mucho tema con el diablo se menciona que es la fortaleza del diablo se menciona que es donde el diablo está donde es el que tienta a las poblaciones locales que es una el diablo en general va a ser un tropo muy común en este periodo tanto para católicos y para protestantes y bueno pues los bosques son un lugar donde donde se solía identificar al diablo y asimismo entre los elementos sociales se habla de que es un lugar para practicar el evangelio y el martirio de hecho es muy interesante porque mientras vemos en otras crónicas que son un compendio de proezas de guerras y de victorias en general las crónicas jesuitas nos van a contar con muchos detalles la muerte los martirios los fracasos las misiones que son destruidas pero que de alguna forma esto está logrando que se articule y se plasme su proyecto porque para ellos también esta dimensión de martirio era necesario se habla de los indígenas que tienen disposición hacia el cristianismo y de las distintas conductas nobles que hay en ellos se habla de otras tribus que son más bien adversas que son idólatras que son muy impermeables al cristianismo se menciona una inmensa heterogeneidad de hecho siempre uno de los problemas que tienen presentes los jesuitas es la gran diversidad de lenguas que vamos a encontrar en la amazónica entonces esto digamos que va a ser la representación y por supuesto la colonización amazónica es muy importante para el proyecto de modernidad jesuita global quien haya conocido la ciudad de Quito puede ver que era una ciudad que se encontraba muy cerca de la amazonía puede encontrar el impresionante templo de la amazonía que es un templo perdón el impresionante templo de la compañía de Jesús que es un templo que está en gran medida orientado justamente hacia la evangelización amazónica ¿no? de hecho eso es lo que se puede observar en la historia de arte una extraordinaria historiadora que es Carmen Fernández Martínez nos muestra esto en sus escritos y de hecho pone en tela de juicio esta idea de que la amazonía por el hecho de ser una frontera imperial se pueda considerar una periferia cuando más bien parecería que al igual que China vendría a ser como una centralidad desde el punto de vista por lo menos espiritual y bueno pues sí científico porque en este momento vamos a encontrar diferentes expediciones que se van a perdón diferentes ensayos de ciencia barroca referentes a la orografía referentes a la hidrografía referentes a la cartografía de esto Roberto Chauca ha trabajado muy bien el tema ahora bien el gran problema que va a ocurrir es que no es una tarea simple la de los jesuitas entonces tienen un problema interno esto cuenta Juan de Velasco que es uno de los historiadores jesuitas ya desde el destierro y nos cuenta que el triplicado azote de las invasiones de las rebeliones y de las pestes hizo alternar siempre las pérdidas con los aumentos hasta que prevaleciendo aquellos trabajos los sudores y la sangre de tantos ilustres entonces sí comúnmente estos las misiones se iban a encontrar con un problema de invasiones y de correrías por parte sobre todo de los portugueses que entraban a a este territorio que era reclamado como este hispánico pero sobre todo era en este momento de alguna forma administrado por jesuitas hay comúnmente rebeliones donde destruyen las iglesias y se escapan los indígenas y hay también una inmensa cantidad de enfermedades que lo que vamos a observar es que van a afectar mucho a las poblaciones locales por las mismas dinámicas demográficas donde cuando se enferman pues se van la mitad ya no ya estamos pasados ya estamos muy pasados en el tiempo entonces te quería pedir si es posible que que pudiera cerrar cerrar la ir cerrando la la ponencia puede ser voy a intentar está bien bien entonces voy rápidamente entonces entonces bueno que es lo que vamos a entender que es lo que vamos a encontrar que una vez este este reducidos los este expulsados los jesuitas se va a sustituir esta forma de ver este por la que van a tener los viajeros ilustrados donde la masonía se reduciría a recursos naturales una selva este relativamente prístina y despoblada una administración este imperial española ineficiente y los indígenas de esa este heterogeneidad que se encontraba pues son vistos como salvajes y por lo menos en las crónicas de la condamine enunciados como estúpidos y en general todos los indígenas porque la condamina es un personaje un poco siniestro ¿no? hay una segunda crisis de la cual temo que no voy a poder este poder hablar lo bueno es que se adelantó un poco mi compañera que tiene que ver con el caucho el caucho va a ofrecer en el siglo XIX de nuevo un momento en el que se resurja la historia del dorado y este un conjunto de recursos que son de alto interés particularmente el caucho la quina y la coca pero sobre todo el caucho en esta utopía republicana se destaca este a la selva como selva virgen o como un edén este pero este es un edén que puede convertirse en un dorado científico y en cambio este a los elementos este sociales este se observa este a los indígenas dentro de este discurso de barbarie pero se encuentra se pone mucha fe en el comercio y en la navegación y en este la construcción de las nuevas ciudades que se están este implementando en la en la amazonía y que de hecho van a crecer muchísimo esto estas son imágenes líquitos este se puede ver que es una ciudad construida que tiene un ferrocarril de tranvías a principios de siglo este este materiales importados e incluso una estructura construida por bien con el caucho lo que va a ocurrir es que se va a sustentar en gran medida en en trabajo esclavo y en un sistema este de de coerciones altamente violento ¿no? Y a partir de la crítica a a a que que van a ser distintos este expedicionarios periodistas jueces autoridades inglesas y peruanas y de la misma defensa que van a ser los caucheros de su gestión se va a comenzar a implementar la idea de que la amazonía tiene una naturaleza enfermiza ¿no? que es el paraíso del diablo que esta naturaleza enfermiza también degrada moralmente a las personas se observa que después de los distintos momentos de explotación que que ha tenido esta zona hay un agotamiento de los árboles de hecho hay atropoceno crisis ambiental porque se 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 prácticamente se acaban en varias cuencas los árboles caucheros se denuncia la cultura del terror que es este sistema de esclavismo y de violencia este y la defensa que hacen los caucheros de su gestión es encontrar caníbales en todas partes hay hay antecedentes de este temas de caníbales pero en este momento se vuelve general además de que se encuentra esta construcción cauchera en un momento de crisis económica por los distintos árboles que se plantarían en el sudeste asiático lo que podríamos considerar un primer caso de biopiratería no se usa la palabra biopiratería en ese momento pero si se usa la palabra de piratería y múltiples veces para enunciar este la extracción de estos recursos y creo que paro aquí porque ya me he excedido el tiempo según bueno pues muchas gracias muchísimas gracias a ti Omar por tu interesantísima ponencia la va a comentar Vladimir Zaflate él es doctor en lenguas y transformaciones de la filosofía de la universidad de París 8 actualmente él es doctor de la filosofía de la universidad de Sao Paulo y profesora de la universidad de París 7 París 8 además el coordinador del laboratorio de investigación ante la teoría social filosofía y psicoanálisis su investigación ha centrado en la teoría del reconocimiento teoría y científica música en la cultura científica en el Instituto de Psicología Arte y Filosofía le damos la bienvenida a hablar de él muchas gracias yo no sé si ustedes me escuchan bien ok perfecto bien porque yo tengo algunos problemas de conexión pero si hay un problema me gustaría que se pudiera me decir entonces primero muchas gracias por la invitación por poder hablar de esta ponencia y de este texto muy interesante yo voy a intentar simplemente hacer algunos comentarios a partir sobre todo del texto escrito porque hay una sencilla diferencia entre la presentación y el texto por causa de las cuestiones del tiempo yo voy dejar algunas cuestiones quizás esto puede ser una cosa útil y también yo quiero me excusar por los problemas gramaticales de español y por lo portuñol que funciona más o menos primero yo creo que es un sujeto muy interesante dentro de la ponencia pero yo tengo una no comprensión a propósito del título extraviados en la tierra tierra sin mal porque yo he leído la ponencia y yo no bien comprendido por qué el termo de la tierra sin mal está presente en este contexto bien yo puedo comprender que se trata principalmente en esta ponencia muy interesante de hablar sobre la manera con la producción de la crisis de la idea de la idea misma de crisis es una forma digamos de sujeción social y política el caso de las populaciones amazónicas puede aparecer como un ejemplo extremamente instructivo estas producciones de crisis no son solamente producciones de desintegración social y económicas pero también digamos la movilización involuntaria con óper pero esto no importa mucho de enfermedades como una condición para la construcción de este mito fundamental digamos de la coloniedad del colonialismo que el mito del espacio vacío de la tierra muy próxima del nada entonces la cuestión interesante que yo he comprendido es como es que una región como la región amazónica con toda su riqueza vinculada a sus populaciones puede aparecer como un tipo de después de todo un proceso colonial como un tipo de espacio vacío un poco como podemos leer en esta parte de la ponencia yo cito el Amazonas se vuelve un espejo inverso de la civilización pero al mismo tiempo a promover en el Amazonas como un lugar lleno de riqueza ser aprovechada por la civilización entonces es claro esta figura de este espejo inverso de la civilización era un espejo que puede también presentar estas imágenes como la imagen del cárcel verde o del infierno verde que hasta hoy es claro conocemos muy bien todos nuestros países como yo vengo del Brasil este tópico del infierno verde fue un tópico fundamental en la dictadura militar en los procesos de imposición de un cierto tipo de desarrollo que no es otra cosa que la expoliación de la naturaleza y de las poblaciones originarias y todo este proceso fue digamos subvencionado por la idea de que se trataba de vencer el infierno verde pero claro este infierno verde significa entre otras cosas que estamos a hablar de un espacio que precisa ser conquistado porque si no es conquistado el local retorna a una a una ausencia completa no solamente digamos de civilización pero también una ausencia completa de producción no se produce nada entonces es interesante la manera con que podemos comprender esta intervención política en dirección a la construcción de esto este concepto que viene entre estas cosas de Nocic esta pérdida de horizonte de inteligibilidad como condición fundamental de la sujección social pero yo digo todo esto porque me gustaría yo he comprendido que no hay espacios de debates de esta manera más clasica pero me gustaría entender por qué todo este proceso fue descrito y pensado a partir de la consigna de la tierra sin mal tierra sin mal sin mal porque si yo recuerdo bien es un termo que podemos encontrar en que aclastres sobre todo en esta discusión de cómo ciertos movimientos migratorios del pueblo tupi-guaraní se producen a partir de la comprensión de una contradicción interna a las sociedades tupi-guaraní a un proceso de degradación interna que no es exactamente un proceso resultado de la degradación por el contacto con otros pueblos pero un proceso que al menos como Cláss les describe un proceso donde debido al crecimiento demográfico del pueblo tupi-guaraní la posibilidad misma de la constitución de un estado aparece como una potencialidad muy fuerte entonces estos movimientos migratorios de la procura de una otra tierra es una manera de comprender la fuerza inmanente de estas sociedades contra el estado contra la producción del estado entonces lo interesante es que hay la descripción de una contradicción interna y lo que la ponencia demuestra es un otro proceso es el resultado digamos la degradación de la pérdida de horizontes de inteligibilidad que ha resultado de una proyección de conflictos externos de un contacto con un proceso civilizatorio que no es otra cosa que un proceso marcado por la desposesión generalizada de aquello que podría de una manera o de otra constituir el espacio de despliegue de la vida en estos pueblos entonces porque yo creo que esto sería un dado importante si puede ser digamos clarificado en otras circunstancias para tener más clareza sobre el horizonte de este trabajo que es un trabajo realmente interesante rico y necesario pero era esto muchísimas gracias estimados por la notable ponencia los comentarios damos inicio entonces a la última presentación de esta mesa que va a estar a cargo de Ana María Ugarte el título de su ponencia es redes de defensa ante el electroactivismo del agua en Latinoamérica oposición a represas en Chile y México en el siglo 21 Ana María Ugarte ella es candidata doctora en estudios latinoamericanos mágistera en ciencias sociales diplomada en niñez y políticas públicas y psicología social comunitaria de la universidad de Chile y es docente del magisterio en psicología comunitaria de la universidad investigadora en temáticas relacionadas con conflictos socioambientales desastres socionaturales y organización y participación comunitaria actualmente ella realiza un postdoctorado en el centro ciencias de clima y resiliencia CR2 desarrollando investigación sobre gobernanza en la problemática de las floraciones algales nocivas adelante bienvenida estimada hola muchas gracias bueno les voy a compartir entonces mi presentación ahí me dicen se ve bien si ok bien bueno mi trabajo fue sobre movimientos sociales en conflictos socioambientales relacionados con agua en latinoamérica en un contexto de globalización y neoliberalismo avanzado donde prácticamente se agudizan cierto las prácticas extractivas pasando de la explotación de las materias primas a la explotación de otros recursos naturales para poder generar energía que sustente el desarrollo de la industria y también los discursos modernizadores de desarrollo y de progreso como por ejemplo la construcción de centrales hidroeléctricas o de embalses para regadío por toda la región que son de hecho uno de los principales conflictos hídricos del continente particularmente estudié los casos de Chile y México Chile por ser un ejemplo cierto emblemático de neoliberalismo y extractivismo exacerbado y porque sus aguas son privatizadas y México porque también tempranamente desarrolla la vía neoliberal y aunque sus aguas son estatales también tienen una porción de privatización y además porque junto con Brasil es el país que más represas tiene y que más represas ha construido en Latinoamérica entonces les voy a ir contando algunas cosas algunos datos sobre el agua que probablemente ustedes ya manejan pero solamente como para recordar bueno primero comentar que me sitúo en el paradigma del agua como elemento hidrososal o hidrosocial cierto esto es que es natural y social a la vez en tanto cuerpos circulados por el trabajo humano y por los modos de producción entonces agua y sociedad se van constituyendo mutuamente y en esta constitución hay alta desigualdad en el uso y el consumo de hecho aproximadamente un 22% cierto a nivel mundial va hacia la minería y otras industrias y un 70% hacia la agricultura expansiva por otra parte en términos de uso podemos dividir el uso en consultivo que es el agua que se consume y que por lo tanto no debe ser devuelta y por otra parte está el uso no consultivo que es agua que no se consume que se utiliza para otras cosas pero como no se consume puede ser devuelta al caudal o se supone que puede ser devuelta al caudal respecto de eso en Chile por ejemplo el 91% de los derechos de agua son derechos no consultivos y la mayor parte de estos son para hidroeléctricas el 9% son derechos consumtivos y dentro de ellos el 73% va para la agricultura en el caso de México un 68% de los derechos de agua son no consultivos y también la mayor porcentaje va hacia las hidroeléctricas y un 32% son consultivos siendo la agricultura la que tiene un mayor porcentaje en general el derecho al agua está bastante bien resguardado y claramente resguardado en los marcos internacionales el problema se hace en los marcos nacionales por ejemplo en Chile en la constitución no se reconoce el derecho al agua y aunque se dice que es un bien nacional los derechos de aprovechamiento se entregan gratuitamente y a perpetuidad a los privados y en México si bien si se reconoce en la constitución el derecho al agua y se dice que las aguas son estatales el estado puede transferir este derecho a los particulares por lo tanto se conforma propiedad privada de todas maneras desde allí la necesidad entonces es poder avanzar hacia perspectivas que trabajen el problema del agua desde una perspectiva de gobernanza en tanto se puede abordar este problema desde el proceso de toma de decisiones sobre el bien se definan claramente a los actores que participan cuáles son sus responsabilidades y limitaciones y se puedan establecer metas colectivas en función de un proyecto de sociedad y algunos datos sobre las represas bueno las represas tienen diferentes usos ¿cierto? principalmente electricidad y riego y allí hay varios tipos de represas bueno en realidad dos grandes las mega represas que son todas aquellas que su muro es al menos de 15 metros al menos generalmente no son de 15 metros mucho más y a nivel mundial hay aproximadamente 50.000 de este tipo de represas y estas sirven para electricidad y ver a riego por otra parte están las famosas centrales de pasada o pequeñas represas que a nivel mundial hay más de 800.000 y que estas se usan principalmente para electricidad y aquí de nuevo el marco internacional y nacional a nivel internacional una pequeña represa debiera tener solamente 10 megawatts de funcionamiento de potencia sin embargo en Chile se permite hasta 20 megawatts y cualquier proyecto menor de 3 megawatts no necesita una evaluación de impacto ambiental y en el caso de México el límite es 30 megawatts otras cosas sobre represas en Chile y en México en Chile entre comillas tenemos poquitas represas pero también somos un país pequeño tenemos 63 mega represas 40 centrales de paso aproximadas porque la DGA que la Dirección General de Agua no tiene actualizadas sus bases de datos y las hidroeléctricas pertenecen en su mayor porcentaje a empresas que son de grupos muy poderosos 68% en él 18% Colbún 5% y en México hay un total de 4200 represas es mucho mayor que en Chile y un total a la fecha de 185 mil desplazados mi interés con este tema básicamente es poder discutir el rol de las redes de defensa en tiempos globalizados aludiendo a las formas actuales de organización social autónoma que más bien son independientes del Estado y apelan a la identidad cultural como uno de los ejes de sus acciones también me interesa discutir el rol del Estado en la lucha entre privados analizando las tácticas de control y de criminalización que han sido empleadas por los gobiernos y por las empresas y profundizar en la comprensión de la gobernanza actual del agua analizando las estrategias de los sectores sociales generalmente excluidos para poder enfrentar la injusticia hídrica bueno les cuento que mi investigación está terminada ya mi tesis está entregada estoy esperando por el examen de grado y que fue lo que hice bueno mi objetivo general fue describir y analizar los discursos de redes de defensa de territorios en conflictos por represa en Chile y México y esto en relación al modelo extractivista al territorio y a sus experiencias de lucha así también como las acciones de resistencia que llevan a cabo en términos de sus impactos y de los sentidos que tienen para ello mi investigación entre comillas podría decirse que es aplicada lo que me interesaba era poder rescatar las experiencias de estos movimientos sociales y como ellos entonces estaban analizando todo este conflicto en la región el corpus conceptual muy 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 brevemente utilicé bueno parto de la base cierto del capitalismo como apropiación privada y violenta de los recursos naturales y de las corporalidades humanas reduciéndolos a objetos y a medios de trabajo lo abordo entonces desde su dimensión neoliberal y extractivista en tanto exacerbación de la acumulación por desposesión donde la propiedad de los medios naturales y tecnológicos de producción distribuye desigualmente el plusvalor y donde la división territorial del trabajo dictamina los modos de inserción de cada regional en mercado quedando cierto Latinoamérica por sus entre comillas ventajas comparativas como una productora de materias primas desde allí el neo-extractivismo aparece como una expresión sin precedentes de esta violencia y este despojo ya que amplía la escala de apropiación privada que actualmente es global exacerba la autodestrucción de sus medios de producción porque está absolutamente contaminado nuestro planeta genera nuevas estrategias para controlar los territorios como los reordenamientos geopolíticos cierto y distintos cambios estructurales y si bien el control de los recursos es más variado porque puede ser estatal cooperativo cierto o mixto parece no haber muchas fronteras ideológicas pues ha sido promovido por diferentes gobiernos en este contexto el debate sobre los conflictos socioambientales implica abordarlos desde una perspectiva territorial donde el conflicto no es por el medio ambiente en sí mismo sino por intereses contrapuestos en un mismo territorio y para trabajar el concepto de movimientos socioambientales utilizo autores latinoamericanos como Svampa Gudinas Acosta Sivechi ya que en América Latina la lucha de las clases y el mejoramiento de las condiciones estructurales de vida sigue estando a la base de las movilizaciones desde allí el concepto de redes de defensa me es más útil que otra categoría de articulación ya que se entienden como procesos sociales de organización y articulación entre diferentes actores orientados por objetivos comunes que les permiten enfrentar de múltiples formas los conflictos socioambientales y todo esto lo voy leyendo desde la perspectiva de la ecología política para poder comprender la relevancia que tiene territorialmente el desequilibrio de poder entre actores sociales en la reproducción de las condiciones de inequidad e injusticia ambiental en los territorios entonces ¿con quiénes trabajé? en Chile y en México trabajé y dividí a estos movimientos sociales en cuatro categorías en redes de base local que son las redes que pertenecen a los territorios mismos redes regionales o nacionales que son articulaciones ya a un nivel más amplio como provincial o regional o incluso nacional redes de la sociedad civil compuestas principalmente por ONGs y fundaciones y redes académicas dentro de la academia y centros de investigación y trabajé con al menos una red por cada una de estas bases en cada uno de los casos no me voy a detener en esto porque es más largo pero ahí pueden ver algunas de las organizaciones con las que trabajé tanto en Chile como en México ¿cómo trabajé? mi corpus documental estuvo compuesto por revisión de páginas web documentales sistematizaciones de acciones declaraciones informes propuestas que estas mismas redes tenían documentos institucionales sobre el recurso también de agua en Chile y en México para contextualizarme y también realicé entrevistas semiestructuradas y observaciones etnográficas en ambos casos todo esto es un enfoque cualitativo y utilicé análisis de contenido para los documentos y análisis de narrativas para las entrevistas y las observaciones etnográficas ahí pueden ver tampoco me voy a detener pero más o menos esta es este es el corpus que fui utilizando por cada uno de los elementos y por cada una de las redes con las que fui trabajando entonces ¿qué apareció? bueno fui organizando los relatos cuando uno trabaja desde las narrativas organiza los relatos de las personas de los movimientos en historias ¿cierto? en tramas y fui trabajando en cinco tramas una que habla acerca de las historias de las redes de los actores de su organización y sus motivaciones otra que habla acerca de las acciones que realizan de los significados de estas y de las evaluaciones que ellos les hacen otra que habla precisamente sobre el conflicto por la represa de los territorios otra trama habla acerca del capitalismo el extractivismo y el colonialismo como los bastidores del despojo y finalmente una trama que habla de las redes de defensa como cajas de resonancia donde otros mundos se amplifican y les voy a comentar ahora en un poquito más de profundidad solamente este punto que es el conflicto por represas en los territorios que me parecía más atingente también al tema que estamos trabajando entonces ¿qué les puedo comentar al respecto? bueno primero aquí hay algunas citas por temas de tiempo no las vamos a poder ver todas me interesaría solamente mostrar que en general hay acumulación del conflicto por ejemplo se sostiene que pasa que hay acumulación del conflicto entonces muchos lugares no solo tienen un conflicto que solo sea el hidroeléctrico sino que hay muchos otros también se suman conflictividades acá por ejemplo antes hubo agricultura después vino una minera y ahora están las hidroeléctricas y así las distintas personas y las distintas asociaciones van relatando sus experiencias de vida respecto del conflicto que aparece como primer elemento que hay un escenario altamente desigual ¿cierto? esto probablemente no es nuevo pero como lo viven en los territorios en primer lugar respecto del territorio hay modos antagónicos de organización social entre lo global y lo local porque se enfrentan en un escenario donde la acarrelación de fuerzas es asimétrica por lo tanto hay una tensión de territorialidades y donde la fuerza hegemónica y generalmente el estado y las empresas pujan formando zonas de sacrificio que son territorios históricamente excluidos ubicados en las periferias malditos por la abundancia que entregan sus bienes para el desarrollo de la nación y que son territorios sistemáticamente más atacados que otros en el caso de las represas por ejemplo en México es la zona de Guerrero y en Chile la zona de la Araucanía otro aspecto desigual es el manejo del agua donde el acceso y la gestión del agua en general no son democráticas y donde los impactos de los proyectos hídricos también es desigual porque afectan a las zonas más vulnerables y otro elemento de desigualdad es la protección o como las personas sienten la protección en primer lugar la protección de estos grupos humanos entonces también es desigual porque el estado es visto como un cómplice en tanto no fiscaliza los proyectos las leyes benefician principalmente a las empresas y las empresas tienen altas irregularidades en su actuar no entregan información fidedigna sobre los proyectos ofrecen empleo y desarrollo social en un espacio donde el estado ha estado ausente entonces aparecen como la única alternativa de desarrollo y de superación de la pobreza y además ellas mismas son las que realizan las evaluaciones de impacto ambiental por lo tanto está bastante sesgado lo que puede aparecer allí hay una impresión general de impunidad en el actuar de las empresas en tanto su influencia sobre el estado es muy alta otro aspecto importante respecto del conflicto de las represas en los territorios tiene que ver con la idea de la represa como destrucción y de la idea de generar la represa a toda costa por ejemplo en esta cita podemos ver que la represa se puede utilizar para cualquier cosa el asunto es hacerla por ejemplo no recuerdo el dato exacto pero México tiene cubierta la producción de electricidad hasta no sé cuántos años entonces sería innecesario seguir construyendo más hidroeléctricas pero las presas van igual por ejemplo la zurda originalmente fue diseñada para hacer una presa hidroeléctrica pero como ya tenían cubierta la necesidad de producir electricidad con las presas del sur de México deciden que igual van a construir la presa pero la van a ocupar para llenar agua del río verde llevar agua del río verde agua de la jara entonces cambia el sentido de la presa la comisión de electricidad dice bueno yo me hago fuera y dice la central de recursos hidroáulicos bueno yo sí la tomo entonces para las redes las represas aparecen como destrucción son más que una infraestructura son un proyecto cultural político judicial social económico y ambiental que se instala en el territorio desde allí son identificadas como nodos de control del estado en tanto es el estado el que dicta lo que es moderno lo que es el progreso lo que es la naturaleza lo que es la vida y se va formando entonces una hidrocracia o una élite asociada al agua que va reproduciendo material y simbólicamente su poder a través de las represas además hay distintos impactos que se generan en el territorio debido a la construcción de las represas y que muestran que las represas son destrucción por ejemplo uno de los impactos más graves es la sensación de angustia ante el desplazamiento o ante la destrucción de las formas de vida por ejemplo ellos dicen que no nos va a pasar nada pero se imagina un monstruo arriba del pueblo de 195 metros de altura que uno va a hacer abajo no, si se llega a romper en segundos no hay nada entonces tenemos a las represas como destrucción y brevemente les voy a comentar los impactos que aparecen en las distintas etapas de las represas en términos de planificación de construcción y de operación en términos de planificación cuando está pensándose la represa aparece esta amenaza permanente de destrucción inminente y el riesgo por lo tanto proyectado de lo que va a pasar en realidad se vive como un riesgo real por lo tanto hay alta angustia y sensación de vulnerabilidad me dan un segundo estaba viendo los chat perdón no había ningún mensaje para mí al parecer bueno esta alta sensación de angustia y de vulnerabilidad es constante y el periodo de planificación de una represa es bastante alto porque pasa por varios procesos de evaluación por lo tanto pueden estar perfectamente cinco a seis años en promedio en esta etapa luego en la etapa de construcción ya empiezan algunos impactos más específicos a nivel ecosistémico a nivel de alta población flotante de paralización de ciertas prácticas culturales económicas y sociales que se llevan a cabo los ríos desplazamiento de la población si se necesita inundar un espacio habitado y divisiones internas dentro de las comunidades y esto va generando entonces violaciones graves a los derechos humanos en tanto acceso a la justicia participación salud derecho a vivir en un medio ambiente sano y finalmente en la etapa de operación podemos ver acumulación de impactos porque para que llegue a operar una represa en promedio pasan 12 años por lo tanto en 12 años pasan muchas cosas y ya cuando comienza a operar hay cambios en el clima regímenes fluviales también cambios en los ecosistemas en los paisajes y en las prácticas culturales altas emisiones también de gases de efecto invernadero principalmente metano pobreza, marginación social de los sectores en donde están las represas el gran peligro de las aguas abajo y el tema de que la compensación y mitigación generalmente son mal implementadas por lo tanto lo que se vive es una dinámica de luto que implica la añoranza del antes y el miedo por el futuro finalmente otro elemento en estos resultados tiene que ver con cuáles son los ejes del conflicto y con esto ya voy cerrando el conflicto que surge en torno de la construcción de la presa La Parota esto en México consiste en una disputa por el territorio que no es negociable toda vez que la Comisión Federal de Electricidad inundaría las tierras y las comunidades las necesitan para sobrevivir en general los ejes que configuran el conflicto de represas de los territorios y esto es muy similar para todas las redes en ambos países se basan en las distintas percepciones sobre la naturaleza una parte naturaleza como vida y como posibilidad de producción y reproducción de la vida para las redes versus la naturaleza como mercancía para el Estado y las empresas respecto de las distintas ideas de desarrollo también ese es otro eje en cuanto a qué es el desarrollo que la modernización cierto y los recursos por una parte versus el vivir tranquilos y finalmente el desarrollo es un concepto que encubre el despojo y que lo legaliza también está la disputa por los beneficios como otro de los ejes beneficios entre comillas en términos de beneficios para quién qué es un beneficio y si efectivamente es posible compensar porque las represas en estudios internacionales están clasificadas como un mal negocio no generan más trabajo realmente no pagan bien por los terrenos que inundan no hay energía eléctrica para la zona en donde se realiza ni tampoco agua disponible para el riego para esa zona y baja el turismo en esas zonas también entonces hay un otro eje del conflicto es esta imposición de un proyecto de vida entre comillas y de muerte como es conceptualizado con las redes donde una minoría hegemónica es la que decide gestiona y dispone de un territorio que no habita y una mayoría que si lo habita no es escuchada es invisibilizada por lo tanto hay un despojo de la autonomía para cerrar solamente comentar algunas reflexiones finales para las redes el territorio es el soporte de la existencia y lo defienden entonces para proteger la vida en todos sus sentidos proteger las formas en que los pueblos viven resguardar y o recuperar la dignidad ser escuchados y considerados en la gestión del espacio que se habita por eso para ellas los conflictos por represas son una expresión más de las estructuras que generan desigualdad empobrecimiento e injusticia ambiental en la región y son entonces un continuo del despojo capitalista de la fragmentación y la desarticulación que por siglos ha sido parte de la historia de la región así podríamos leerlo las redes surgen como una estrategia de lucha que permite establecer acciones comunas y colectivas generar mayor presión social visibilizar los conflictos aparece como la única alternativa posible para enfrentar a estos adversarios en una condición un poco menos desigual y en general tienen estructuras y formas de organización y funcionamiento bastante claras que son muy similares en ambos países tienden a estructurarse de manera flexible horizontal descentralizada con poca jerarquía promueven mecanismos vinculantes para las tomas de decisiones con estrategias basadas en la democracia directa y van formando alianzas que son bastante dinámicas y versátiles y que les permiten ir adaptándose entonces a los conflictos y a las coyunturas desde allí sostengo que las redes de defensa son comunidades políticas en tanto tienen una visión y propuestas acerca de cómo debería ser una sociedad más justa más equitativa más solidaria y además tienen ciertos repertorios de acción y estrategias para enfrentar los distintos conflictos además han logrado articular diferentes sectores sociales como los ambientalistas los científicos los investigadores población urbana campesinos indígenas defensores de los derechos humanos etcétera reuniendo distintos grupos organizados a nivel local nacional e incluso regional y las redes tienen entonces una vocación contracultural y desde allí se erigen entonces o propongo que se erigen como un espacio de posibilidades del cual nuevas relaciones de gobernanza podrían emerger bueno eso muchísimas gracias espero que haya estado en el tiempo y quedo atenta a los comentarios muchísimas gracias a ti estimada por abordar de esta manera una temática tan vital pasamos entonces a presentar a la comentarista de esta presentación a Ivette Vallejo ella es doctora en ciencias sociales del centro de pesquisa postgraduación sobre las américas de la universidad de Brasilia es profesora investigadora de la FLAXO de la maestría en estudios socioambientales en el departamento de desarrollo ambiente y territorio sus temas de investigación están relacionados con la ecología política amazónica desarrollo y conflictos socioambientales despojo y extractivismo de dinámicas territoriales en pueblos indígenas género y ambiente ontologías y cosmopolítica adelante bienvenida gracias 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 por la invitación se escucha bien tal vez se escucha sí sí vaya ok bueno agradezco digamos la oportunidad de escucharle a Ana María Ugarte y haber leído bueno tuve el acceso a su resumen de su ponencia y ahora igual a escuchar la ponencia en sí bueno por un lado me parece muy importante estos estudios o su tesis digamos que aborda las redes de defensa ante el extractivismo del agua creo que en los últimos años digamos podríamos hablar de la última década en que se han dado procesos de profundización extractiva tanto del extractivismo minero el extractivismo petrolero hidroenergía digamos hay una gama de estudios de investigaciones muy interesantes que abordan por un lado el papel que juegan los movimientos sociales las coaliciones las redes que muchas veces involucran variados actores desde comunidades locales redes que articulan poblaciones rurales y poblaciones urbanas activistas ecológicos también colectivos por ejemplo vinculados a organizaciones populares etcétera y en el caso justo de las redes de defensa del agua intervienen también juntas de regantes juntas de agua etcétera entonces bueno primero para ir articulando con el panel de antropoceno explotación y crisis ambiental me parece que es importante considerar que históricamente los seres humanos han incorporado energía exosomática para sus fines cuando hablamos de represas nos metimos a requerimientos energéticos o requerimientos de grandes volúmenes de agua también para actividades agrícolas o agrícolas industriales y que en el capitaloceno y en las dinámicas de acumulación son cada vez mayores ahora bien dadas las preocupaciones sobre el cambio climático que nos debe abordar los límites ecológicos planetarios de crecimiento económico se apuntala la idea de procurar energías limpias se habla de transición ecológica etcétera no obstante cuando se trata de mega obras de hidroenergía pueden ser vistas como nuevas formas de extractivismo con altos impactos ambientales y sociales una continuidad de las dinámicas del antropoceno que se apropia de la naturaleza tornada un recurso reservorio stock etcétera entonces con mega proyectos de hidroenergía se amplifican formas de despojo de desposesión en las que están que estas dinámicas también se asimilan o son muy parecidas a las que ocurren con otros extractivismos como se dan dinámicas de desposesión de cercamiento de bienes comunes en este caso ríos afectación de caudales ecológicos transformaciones en el paisaje transformaciones de las dinámicas hídricas naturales el caso de los caudales ecológicos es muy complejo como lo apunta delgado por lo general la construcción de mega represas también son parte como de un modelo de desarrollo fundamentado en el extractivismo que requiere energía y agua las mega represas bueno nos ha hablado digamos la autora Ana María Ugarte nos compara digamos dos casos o dos países más bien dicho y las redes variadas redes que se establecen en el caso de México y Chile pero estaba pensando también digamos en contraste con las situaciones que se dan en Brasil en Colombia ¿no? donde también digamos hay una serie de mega represas implantadas y que han inundado cientos de miles de hectáreas en tierras que han tenido sus dinámicas productivas ¿no? estoy pensando por ejemplo en el caso de Colombia principales ríos como Magdalena el Cáucas o Gamoso en Brasil un caso paradigmático es la hidroeléctrica Belomonchi que ha afectado a la cuenca del Xingu ¿no? en el Ecuador por ejemplo pensaría en la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair que ha generado generó la implosión de una cascada la desaparición de la cascada San Rafael un proceso de erosión regresiva contaminación por rotura de oleoductos afectando el acceso al agua el acceso a fuentes hídricas a poblaciones y comunidades de Quichua en el Napo ribereñas de Napo y del Coca entonces digamos que las situaciones de despojo sometimiento igual a estas dinámicas de afectación de medios de vida son muy características digamos de las mega represas ¿no? se imponen por lo general las mega obras dentro de una sistemática violación de derechos humanos en medio del deterioro ambiental no garantizan derechos medios de vida y muchas poblaciones locales son obligadas a cambiar su vocación productiva ¿no? estoy pensando en el caso por ejemplo de hidroituango que es un caso emblemático en Colombia que afectó a población campesina varequera pescadores artesanales etcétera algo que me parece interesante que igual lo aborda Ana María Ugarte es este tema de las hidrocracias ¿no? en torno a la gestión control y distribución del agua se crean hidrocracias ¿no? que serían grupos de poder o élites que terminan controlando y dominando los ríos y en estas hidrocracias se alían grupos políticos financiistas internacionales y ahí estarían por ejemplo el caso del Banco Mundial el BID Banco Interamericano de Desarrollo etcétera ingenieros empresas de energía pública y privadas ¿no? entonces se crean hidrocracias se otorgan concesiones que controlan y alteran la dinámica ecológica de ecosistemas mientras a las poblaciones locales se les limita o se les priva del derecho al agua ¿no? sea por contaminación o sea por desecación de fuentes hídricas naturales ríos acuíferos lagunas etcétera se alteran ciclos biológicos prácticas agrícolas y se afecta también la salud me pareció también interesante lo que se mencionaba en la ponencia de esta articulación también el papel del estado ¿no? el papel que juega el estado como cómplice y aliado también de grupos corporativos de empresas ¿no? y ahí podríamos decir que también se configuran en los distintos países legislaciones para efectos del despojo ¿no? se declaran por ejemplo aguas de utilidad pública supuestamente para beneficio colectivo pero se establecen mecanismos de expropiación y servidumbre de los bienes afectados sobre esto hay una literatura importante en Soleil Duarte y Roa entonces se retiran derechos de propiedad actores individuales pero después se asignan derechos de propiedad actores individuales corporativos ¿no? bueno en términos de las redes de defensa del agua la autora aborda los conflictos socioambientales situándose en el papel que juegan las redes ¿no? y nos menciona redes de base local redes regionales o nacionales redes de la sociedad civil y redes académicas algo que me parece importante subrayar de la ponencia ¿no? y del escrito es el papel que juegan estas redes en establecer acciones comunes colectivas generar presión mediática visibilizar los conflictos hacer que los conflictos digamos y que las problemáticas ecológicas sociales se visibilicen ahora algo interesante de las redes es la manera como se estructura ¿no? y como bien lo menciona terminan siendo estructuras de manera flexible que funcionan de una manera más horizontal descentralizada y que estarían promoviendo digamos formas de toma de decisión que apuntalen a una democracia directa también la autora nos habla de las alianzas que pueden ser dinámicas versátiles ¿no? y que muchas veces funcionan con poca jerarquía entre los constituyentes las redes digamos tienen esta riqueza de visibilizar las problemáticas generar sensibilización lobby creación de propuestas y tres aspectos que me parecieron los más importantes digamos de su análisis es esto de que las redes se vean a sí mismas como comunidades políticas por otro lado el tema de la vocación contracultural ¿no? al plantear las redes digamos con sus narrativas con sus denunciados con sus posicionamientos estarían replanteando una nueva cultura sobre el agua y sobre los territorios hidrosociales más allá de la consideración del agua como una mercancía ¿no? entonces hay una revalorización del agua como un bien común y en este caso también las redes como dice la autora actúan como puentes hacia una gobernanza policéntrica que cuestionan digamos esta gobernanza jerárquica top down de arriba hacia abajo impositiva y que generan digamos o plantean apelan a formas de gobernanza sin esas jerarquías y de una manera mucho más diversificada múltiple y con participación sobre todo de las poblaciones locales en los territorios algo que me pareció también interesante es pensar en las redes de base local como aquellas que permiten el soporte de la existencia y que protegen la vida en sus distintos sentidos ahora un poco enlazando la exposición con la literatura existente plantearía que hay una literatura amplia sobre procesos de contestación itinerarios de acción colectiva frente a los distintos extractivismos incluidos los hidroenergéticos o los vinculados a represas en general hay trabajos académicos que analizan redes alianzas coaliciones promotoras las escalas en que se conforman obviamente pueden ser muy variadas entonces por ejemplo está pensando en literatura como la de la que aborda coaliciones promotoras es el caso de Sabatier que analiza como los problemas ambientales logran insertarse en la agenda política el papel que juegan las coaliciones promotoras como es llevar a que una problemática ambiental se torne un problema público que sea considerando en la agenda política Sabatier Jerkins y Smith justo nos hablan de esto de cómo se involucran actores de sociedad civil para influir en subsistemas políticos bueno en otra línea por ejemplo Anthony Bevington aborda las capacidades que puede tener la movilización social en la coproducción de territorios es decir en incidir en las definiciones de desarrollo de los territorios y en muchos casos digamos esta coproducción podría llevar a frenar los proyectos en otros casos procurar mejores condiciones en unos casos también puede llevar a una redistribución rentista o cierta cobertura de necesidades insatisfechas ahí el problema es que muchas veces las empresas terminan digamos para garantizar su presencia generando una serie de ofertas de dotación de servicios que deberían ser cubiertos por el Estado y bueno hay otras líneas de abordaje como las de Rosa Vendaño y Tolosa quienes nos hablan de formas de resistencia mediante por ejemplo las semióticas de la resistencia el papel que juegan los cantos la poesía el baile para enfrentar a diversos actores externos y el papel que pueden jugar por ejemplo también las formas de movilización social en hacer sentir frente a la insensibilidad o normalización frente a aquello que hace insensibles a los cuerpos diría Svamp entonces digamos que más allá de las arenas de lo público también hay resistencias desde espacios cotidianos prácticas que contraponen otras formas de vida y bueno quería citar también Caballero que nos habla de pervivencias y persistencias de los pueblos en sus territorios en este caso también territorios hidrosociales y esto tiene que ver mucho con esto del papel digamos contracultural de las redes en el sentido de que también muchas de las coaliciones articulaciones de actores llevan digamos otros modos de conocer desde epistemologías propias desde cosmovisiones otras bueno hasta ahí llego muy interesantes gracias muchísimas gracias estimadas estimados damos nuestros agradecimientos a todos los ponentes y comentaristas que conformaron esta mesa sobre antropoceno explotación y crisis ambientales en américa latina agradecemos también a todos quienes nos han acompañado quienes han digamos asistido a la distancia a este taller internacional y así los dejamos cordialmente invitados a la quinta mesa de este taller que se va a realizar el día viernes 23 de julio y que versará sobre género pensamiento feminista latinoamericano y crisis muy buenas tardes que estén bien adiós chau chau buenas tardes hasta luego muchas gracias hasta luego